El moderno y espacioso salón de actos del nuevo mercado centro comercial de piñas desde su inauguración en mayo del 2012 hasta el presente año ha sido facilitador para que las distintas instituciones realicen más de 100 eventos sociales incluidos seminarios de capacitación conferencias agasajos y otros de acuerdo al registro presentado por el administrador del mercado johnny riofrío dicho local totalmente implementado ha sido cedido gratuitamente a las instituciones y demás personas para actos de interés colectivo lo mismo que ha generado los mejores comentarios el salón auditorio del mercado centro comercial popular está ubicado en el segundo piso cuenta con todos los servicios por lo que dicho local está facilitando para que la presente administración municipal dirigida por el alcalde jose cueva gonzález pueda atender requerimientos de organizaciones clasistas clubes gremios y más agrupaciones que realizan diferentes actos sociales y culturales según información oficial el domingo 18 de agosto a partir de las 16 horas se oficiará una misa en el nuevo mercado centro comercial popular con motivo de la bendición de la última planta del mercado acondicionada complementariamente así como de un nuevo bloque de baterías sanitarias para atender a los pequeños comerciantes que desde los distintos sectores rurales acuden a ofrecer sus productos todos los fines de semana